Música Vamos a hacer una ronda Algo Algo No, pero ellos me colaboran De donde ellos están, me colaboran full No creo que yo los me explico Profesor, tenemos muchas noticias Tenemos, ha acontecido Bueno, y voy a comenzar con los muchachos ¿Y qué es eso, Albert? Profesor, lo que pasa es que tengo que aprovechar Para dar una noticia Públicamente Y es que realmente usted sabe que Hay hered en vida No Tengo un tío que Me regaló dos tareas de tierra en Cenovil Comenzamos con un cultivo de batatas Usted sabe que la batata tiene múltiples Propiedades ¡Ey, pero bien! Sí, tenemos este proyecto aquí Que como sabía que íbamos a tener este segmento Lo traje justamente para ver si De hecho surge un nombre Para el tema de las ventas de batatas y demás Pero realmente lo que quiero resaltar es Señores, ustedes saben que El mundo fit Estás consumiendo mucho las batatas Por el tema del tránsito intestinal El tema del fluido de sangre ¿Cómo te ayudas realmente? La batata Cuando el hambre da calor La batata es un refresco Todo eso Son grandes propiedades Y cosas que Repíteme esa Que es importante Que es la más contundente Cuando el hambre da calor La batata es un refresco Eso es importante Plase de miseria Plase de miseria Poesía de miseria Sí Sí Y entonces Disculpa, Limber Crew Que yo te interrumpo Te va a quedar algo más con la batata Porque no sé si tú sabías Que este no es el segmento de agricultura No, pero tengo que resaltar realmente Que son dos tareas de tierra Las propiedades de las batatas Que las voy a ir resaltando Durante el programa Dos tareas de tierra en Cenobí Sí, la sembramos de batata Eso es una vaca en Montecritte Sí Sí, tú tienes que regalarla Porque el viaje a Montecritte Cuenta más Oiga la noticia Que tiene el talento de Cenobí Que tiene dos tareas Tienen que pasarme la batata Lo primero que la batata No tiene temporada Comenzando por ahí No hay temporada de batata Eso si se dio Se dio Y si no se dio No se dio ¿Qué más Tú le vas a promover a eso? ¿Para salir de ti temprano? Ahora son una batata grande Mira Las habichuelas con dulce Vienen por ahí Y nosotros estamos fomentando Realmente A que nos falten las batatas En las habichuelas Tú arrancaste ahora En la primera quincena de enero A promover a habichuelas con dulce En Semana Santa Doctor Nastra Yo quiero hablar con usted Algunos temas Usted trae Usted trae Usted trae Lo de Shakira Sí, como debe ser Pero antes de entrar En ese tema de Shakira Y que los muchachos están Están aquí Tanto el doctor como Mariachi El mundo del entretenimiento urbano Se ha sacudido Con una posible demanda Que involucra A los mayores exponentes De Latinoamérica Incluyendo los boricos Explíqueme eso Mariachi Explíqueme eso Bueno, paso allá Acontece No, pero espérate Que pase y acontece Tú no tienes silla Tú me llamaste Que yo Fue el que te llamó Tú me estás quemando ese lado Está bien Entonces La silla tuya ¿Dónde está? Está bien Yo lo que debo estar Siempre al lado tuyo Te lo he dicho muchas veces Las grandes traiciones Vienen que lo van a ser Llévate de mí ¡Eh! Espérate 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 ¿Cómo viste ese? Como metió batata Pero no iba ¿Y ese golpe? Ese metió batata Pero ese golpe hermano Perdona Es que tú a veces me das carácter Tú a veces no me entiendes Cuando yo te quiero hablar Y decirte la cosa tal cual Mira Mira, mira, mira Cuando tú me hablaste así de cerca Los últimos vellos que yo tenía en los oídos ¿Pero qué es lo que tú bebes? Candela es lo que tú bebes Pero es un dragón Cuando él respira Por eso es que me está quemando el helado ¿Pero qué es lo que tú bebes? ¿Ha sido del diablo lo que tú bebes? En la mezcla Mijo, pero bebe algo decente Tú no bebes nada que beba la gente Los alcoholismes Tú puedes quebrarlo Venga, venga Gátenlo todo aquí Espérate, espérate Si a este le ponte el alcoholismes Tú le pones a la cadena perpetua Mira, si tú sigues con eso Los niveles de colesterol te van a complicar Para eso la batata es muy buena Ya lo hay Le metí un batata ahí Te mantiene el nivel de colesterol Mira, Roberto, contése Que anteriormente La base rítmica de otros países Otros lugares Estamos en música, doctor Por eso que el loco no quiere saber de ti allá tampoco Te van a sacar de todos los lados Atiende aquí Perdón No de todos los lados Porque tú eres el doctor Y el doctor viene cuando quiere Entrégueselo Se lo está ayudando ahí Se lo está ayudando Ya le entregó esto, mira Entonces La base rítmica de los países A veces Cada país Coge una adaptación musical Permiso Atiende Oh Ay Tú no sabías eso Lo que te voy a decir Mira, maldito No 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 Desea Desarrollas 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 Mariachi ¿Cuál es mi cámara? La base rítmica de cada país Surgen ciertas adaptaciones A veces estos muchachos, por lo trancarse bien en los estudios y crear obras musicales, lo que hacen es que se amplían musicalmente otros bases rítmicos de otros países y eso, si está registrado, hay problemas. Nadie que haya hecho una obra musical puede otra gente venir a cambiar de tres palabras y cogerlas. ¿Por qué es que le dan? ¿Vas a poner énfasis? Escúcheme. Es para poner énfasis. Espérate, espérate. Es para que pongan... Esos son tíns nerviosos, molestillas. Ay, Dios. ¿Tú no tienes molestillas de la comunicación? Es que él está a falta de vitamina B. Con las batatas tú lo puedes conseguir. Mira, lo hay otra batata. Porque tenemos... Óyeme, tú bajas los niveles del colesterol y aumenta la vitamina B. Roberto, de batata, la B de batata. Pero él no ha terminado, mi corazón. No, para que no se me olvide, con el tema de la batata, que el agüero no me deja comer batata. Por los dientes, dije que después... Es verdad que por los dientes tú no lo dejas comer batata. Y mira... ¿Qué yo le he dicho a ustedes, maricón? ¿Qué yo le he dicho? ¿Pero qué... ¿Qué huele el programa puede pensar que le va a pasar? ¿Qué le vamos a sacar a este maricón? ¿Vamos más o menos, pendiente? ¿Qué le vamos a sacar de beneficio? ¿Que podamos sacar un golpe? ¿Este coño apuntado? ¿Qué le va a apuntar? ¿Qué coño era maravilloso? 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 Mira, yo quiero algo más serio. Yo quiero que me levanten la mano todos los que están aquí, que le guste el pica-pollo. Mira, el estudio completo. De ahora en adelante, con el poder de convocatoria que tenemos todos, tenemos que hacer un llamado a todas las personas que venden pica-pollo. Vamos a cambiar los fritos por batata. Lo veo bien. ¿Fritos por batata? Bueno, pero maldito algo es una pregunta. ¿Y hasta qué hora es que va a entrar? Y este programa se llama Más Batata. Pero yo lo entiendo. Pero tú llevas cinco meses. Déjanos avanzar para que avancemos ya. Ya sabemos que era tu latija. Ya sabemos que va a ser la batata. Pero ya. ¿Qué es lo que tú quieres? Que pasemos un cintillo ahora. Sigue, sigue, en Agüero, sigue, en Agüero con lo tuyo. Por otra parte, ya saliendo de la música urbana, todo el mundo sabe que el tema del momento ha sido el Miss Universo. El Miss Universo que ha traído... Yo quiero que me expliquen, Agüero. Por qué que la gente, yo desde el inicio del programa, es el mismo ciclo. Yo me paso el año criticando eso. Hablo de eso con desdén, con... Siempre con una crítica de manera negativa. Llega el día del evento. Entonces ahí pedimos una cadena de oración para que gane la de nosotros. No gane la de nosotros y entonces volvemos otra vez al mismo ritmo de descrédito. Los dominicanos no tienen madre. Lo primero que nosotros comenzamos cuando pasa el Miss República, que sacan la reina. En esa misma línea, disculpa que te pise. ¿Y qué marca son estas medidas? 1.800 dólares. ¿Qué? 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 Ahí tú tienes, ahí tú tienes un parco, un dos pa' sola. Es malo. 1.500 dólares en esa media. Ahora usted va a faltar que usted se lo pone para caminar así. Yo no tuviera escuadrado en mi casa. Dos motores, mire. Y yo ayudándolo, ¿eh? Está ayudándolo y él. Está ayudándolo. Así que eso, ¿eh? Así que eso, ¿eh? Ya, como él te dio su plataforma, está buscando un dineral. No, ya, ya. Ya no lo necesita. No, y por eso, y no me quiere invitar. Exacto. Y yo que tengo la semana que viene que dar una declaración. Hablando de dineral, señores, el dineral que han dejado al país, cuando usted calcula el año, los negocios de batata asada. Por eso, usted, usted debe realmente, óyeme, no se rinda. No, no. Óyeme, Pedro Bram, Villa Altagracia, el Cibao completo. No me digas. ¿Tú has escuchado una historia de un emprendedor que haya triunfado, que haya dicho, yo andanqué con batata? La batata de Jarabacoa. Al de verdad, la batata es una vaina que asa, el tipo la pone y se va. No, porque cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Franza de miseria. No podemos olvidarnos. Franza de miseria. Ya, cállate con el tema. Profesor, le decía que eso de ese tamaño de belleza es la cosa más extraña para los americanos. Aquí hacen en mi república. Y desde que gana, que se saca la ganadora, lo primero que dicen los americanos, esa no va para parte. Cuando van para el Miss Universo, nosotros aportamos y juramos que no quede entre la primera quince. Cállate en la primera quince. Y cuando quede entre la primera quince, el dominicano dice, hasta ahí llegó. Cuando se mete entre la primera cinco, el dominicano jura por la Virgen de Altagracia que tiene que ganar. Ahora pareció que no, que es un fraude porque la dueña del Miss Universo es la misma dueña de la franquicia de USA, a por ganar Estados Unidos todos los años. Pero lo peor de todo es más extraño. Venezuela quedó más cerca y no se ha indignado. Perdón, no, güero. ¿No se ha indignado? No, más que nosotros no. Ve a ver. No, más que nosotros no. Y quedó más cerca. Hay un bobo caraqueño, me dice. Es que no cabía, no cabía el americano. Hermano, entra el dueño de la comunidad venezolana, yo sé. Ahora, ahora. Ah, bueno, si eres Venezuela, hablemos con el doctor. Ah, claro. Vamos, tu país, tu segunda parte, ¿cómo lo has asumido? Sí, pero es que Estados Unidos no cabía ahí realmente. Para mí debió ganar Venezuela. No, no, no. Para mí debió ganar Venezuela. ¿Qué fue? Hermano, mire. Venezuela debió ganar. Hermano, mire. Espérate, espérate, espérate. No sea el ambón. La de Estados Unidos parecía de la 42. Oh. Adelante de estas dos mujeres que estaban ahí. Yo esa te la compro, pero ¿qué fue lo que tú dijiste? Que para mí Venezuela debió ganar. Pues encima de la nuestra. Sí. ¿Por qué? Tú no le viste ese vestido, eso debe quedar bien. Las grandes traiciones vienen de los grandes hombres. Mira quién se la dio la corona. Te lo he dicho. Cada vez que él me habla arriba se me borran dos ideas. Tú me acabas de formatear. Pero tú no acabas. Yo iba a decir una vaina y se me olvidó. Pero tú no acabas de escuchar lo que dijo. Pero tú no es una cubeta de agua para que le metas a la cabeza. Tal vez se apaga. No puedo. Es un detalle que se está prendiendo en tu detalle. Yo no. Ya, pero Dios mío. Una pregunta sobre el tema de Miss Universo. La señora Febles, ¿cómo está en el ánimo público hoy con lo que acabó de ocurrir ayer? Es la gran ganadora, profesor. ¿Verdad? Usted sabe que lo primero que nosotros hacemos es darle funda a ella. Automáticamente. Automáticamente Magali es la culpable de todo. Muy preparada a la muchacha. Que incluso siempre se le ha criticado porque ella también creo que es la dueña de la franquicia de Puerto Rico. Lógico. Sin embargo, nosotros no estamos llegando más lejos. Lógicamente. Siempre se ha dicho, no, no, que la culpable es Magali. Pero fue... Y no es ella la que tiene la culpable. Ya, mientras tanto, hoy ella se ha reivindicado. Sí, sí, se ha reivindicado. Tiene la culpable. Que, por cierto, Nayib Bukele. Ahí metió ahí. Ahí metió su cosita. Que va el año próximo. ¿Ahora? Sí, el año próximo. El año próximo. Que, por cierto, recuerden que hace un tiempo se hizo una campaña para que fuera aquí. Y no se pudo. No se pudo. No se pudo. Lo que pasa es que si cae en este mes, por ejemplo, ¿cuándo es el Día de la Alta Gracia? El 21. El 21. Pues fíjense, un mes después, un mes y un día después, el Día Internacional de la Batata, el 22 de febrero. Usted debe tenerlo pendiente porque ese día todos somos batatas. Todos somos batatas. Todos somos batatas. El hashtag a utilizar es todos somos batatas. Yo como batata, ¿y tú? Yo como batata, ¿y tú? Wow, qué comercial. Lo chulo del caso, que usted le da un producto de... Oye, batateate. Batateate. Usted le da un producto, un techo de calidad para que esa mención se le olvida. Y tiene un cohete puesto con la batata. Son dos tareas que tengo sembrada en ese novio y que venderla. Vamos a ver. Profesor, otra de las cosas. Hoy es un día muy especial en la República Dominicana en materia de prospecto, porque hoy se han dado una firma muy importante. Mucha gente se ha sorprendido y yo no sé por qué se sorprende, porque la mayoría de los hijos o familiares de peloteros famosos nunca obtienen bonos tan altos. Firmaron al hijo más pequeño de Vladimir Guerrero. ¿Con cuánto? 100.000 le dieron. Y al hermano de Juan Soto dio 250.000. Los 50 están buenos. Los 50 hermanos Juan Soto. Eso es para entrar al globo prácticamente, porque los muchachos no tienen problemas. Exacto, los muchachos están resueltos. Entonces, hay una dinámica de mucho dinero hoy y aparte de que en esta misma semana muchos peloteros de la Grandes Ligas han conseguido un contrato. Por ejemplo, Nelson Cruz, Hansel Alberto. Mi querido Nelson. Sí, mi querido Nelson. Muy duro, muy duro. Muy duro. Tanto dentro como fuera del terreno. Ahora tenemos que ir a San Diego. El viaje es obligatorio. Saludar a mi amigo Nelson Cruz y aprovechar que ayer estuvimos encabezando ciertas ayudas a la comunidad, entregamos el... Estuvimos. Claro, porque yo siempre he sido parte de esa familia. De verdad. Yo siempre he estado ahí. El borracho en una cuneta. El amante de San Diego. Y Nelson Cruz entregando... No, no, ayer no fuera de raro. En la entrega del destacamento del cuerpo de bomberos y el operativo que Nelson Cruz hace cada año. Así que enviarle un saludo en nombre de todos nosotros. Así es. Y Nelson es un ejemplo, señora. Nelson tiene 42 años de edad. Tiene un talento impresionante. Consiguió su contrato ahora con San Diego y la clave para mantenerse así en forma. ¿Qué fue? Que come batata. Ah. El tipo, profesor. Óyeme. Una alimentación firme siempre. Por el tiempo. Por el tiempo. Y en ese orden quiero agradecer a Betty Jerónimo que me invitó a su actividad ayer. Ey, cuidado la diputada. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Si cobran la mención, llámenlo. Sí, claro. No nos dejen por fuera. Háblemelo de Shakira. Lo de Shakira, bueno, va entre temas, le quedan ocho. ¿Cómo va entre temas? Se va a llamar la producción de Piqué. Ya de Shakira al mismo tema le ha tirado tres canciones. ¿Tuviste lo que llegó Piqué hoy a la práctica del Barcelona? En un Renault Twingo. Búscalo. Sí. Y las maras como Casio. Y se apió muerto de la risa. No, no, porque el tipo es un vacilón. Exacto, una locura. Pero además. En un Twingo. En un Twingo blanco. Se parqueó y se apió y saluda a la prensa muerta de la risa. Y su reloj que ha sido puesto en mano. Como tiene que ser. Que haya algo que no, que también es bueno destacar en el caso de Shakira, ha roto todos los récords de lanzamiento de debut en Spotify con su tema. Pero una pregunta, ¿y ese tema podría sostenerse en el tiempo? No, eso no me chisme. Digo yo, es la canción. No, no, la canción no sirve, es el tema, es el morbo. Pero yo sé que, perdón, yo sé que el tema es el morbo, pero yo digo, ustedes que son los conocedores en la música, aunque ha tenido un debut impresionante, ¿no sería igual que las otras canciones que han sido boom mundiales que se mantienen en el tiempo? No, 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 es más chisme, es más chisme el morbo. No, 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 no por la base rítmica, sino porque automáticamente es como ir a comer batata. Fuiste, comiste batata y ya te va de ahí. ¿Me entiendes? Que a propósito de la batata, señor, un estudio. Ya él puso la mención, ya. Bueno, que hay que hablar de un estudio, Pedro. De un estudio que se determinó que también para la prevención del cáncer de colon, la batata es bien importante porque la batata es vida. Claro. Y entonces cuando el hambre da calor. La batata es un refresco. En el caso de Shakira, yo le, yo puedo afirmar de que es imposible que se convierta en un hit mundial, como despacito, como han calculado mucha gente. Porque, por lo menos, repito, es un tema más de farándula. O sea, y además. Los temas de chisme entre parejas no prosperan en el tiempo. Y además, esa frase que ya ha hecho ha sido devastadora para las mujeres. Ahora es que están locas. Bueno, las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. Empoderadas. Una amiga mía subió una foto así, le puso un trabajo así, pues págame la cartera que me debe. Sí, porque también tiene que tener cuidado. Sí, uno puede tener problemas económicos. Una pregunta. ¿Ustedes sienten que es genuina esas quejas de ella? ¿O es única y exclusivamente estructurado eso alrededor de sacarle beneficios? No, genuina. Ella tiene un dolor. ¿La dejó hablando con los pueblos lúteros? Pero no te recuerda que ella fue un muero de los hijos. Doctor, ¿usted siente que su dolor, el dolor de Shakira es genuino, auténtico, de verdad? Pero venga acá. Y fíjense que Shakira ha hablado de todo, menos de cómo Piqué era en el acto aquel. Eso es que Piqué seguro la picaba bien. ¿Quién le piqué, Teresa? Ahora le voy a decir una cosa. Un tipo joven, atlético. ¡Un fútbol! Sí. Y verle testosterona allá arriba. Óyeme. Por eso yo le he dicho a muchos a ustedes, hagan ejercicio. La cualidad. Hagan ejercicio, importante. Ahí ya nosotros tenemos que demostrar nada. La cualidad de Piqué, profesor, la cualidad de Piqué. La cualidad de Piqué, joven. Atlético. Atlético. Good looking. Good looking. Y come batata. Y porque se va con la alimentación. Es una alimentación balanceada. Si Piqué ve que una batata no llega al equipo de moca de fútbol. No llega. Nadie ha hecho historia comiendo eso que ha llegado a ningún lado. Así que suelta el tema de semana. Piqué. Pero vean acá, muchachos. Pregame el grandísimo favor. Dame tu un nutricionista diciendo que coman de eso. Téngale el fries a la comida. Profesor, le decía que para mí ahora ya se va a calmar. ¿Por qué se va a calmar? No, pero que... Lógicamente. Recuerde que los dos temas anteriores de ella, eran alusivos a lo mismo, pero habían pasado sin pena ni gloria. Porque eran sobre el tema, pero no eran tan directos como esto. Tan directos como ahora. Y de verdad que han sorprendido también. Porque de verdad ya parece un artista urbana de aquí. Cuando tú te iras así a la clara, eso es una cosa interpretada. Te quiero decir una dimensión mundial. Pero es a ella que hay que recordárselo. Ella es un artista mundial. Porque le tiró un temulbano dominicano. Sí. ¿Cuántos millones se pegó esa frase? No, se pegó la frase a Univertal. De que la mujer no lloramos, la mujer es facturada. No, están empoderadas. Se pegó a Univertal que otra amiga que tengo, publica su foto nuevamente y dice, ya la mujer no lloramos, facturamos. Y puso su negocio. ¿Adivina de qué negocio? De batata, se la estoy supliendo. No, profesor, porque tiene que buscar a la vuelta. Profesor, la pelota invernal, por último, que es un tema ya, aunque los equipos que hayan ido a la final no eran los que esperábamos, todo el mundo por la guerra esperaba la batalla de Águila XVI. ¿Quién ustedes pensaban que iba a la final? Águila XVI, todo el mundo lo pensó. Todo el mundo, los franceses, los ingleses. Aquí desde el día uno. Yo no lo pensé. No, porque usted no está en pelota, porque usted arrancó descalificado. Al principio, yo siempre albergue el deseo de que el escogido participara de la primera. Sí, sí. Pero eso fue en octubre. Eso fue como en la primera semana, ¿verdad? Hasta que usted vio los resultados. Entonces le decía que la serie está empateado, muchas personas siguen dando al ISEI como favorito. ¿Y usted qué? Sí, yo creo que... ¿El ISEI va a ganar? Es favorito, yo no quisiera que gane. Pero va a ganar, va a ganar. Sí, es favorito. Yo dije en seis juegos la serie. Usted la dio en seis también. ¿Usted coincide con Santana? Sí, yo coincido con Santana. Espero que no. Pero coincido... ¿Usted quiere equivocarse ahí? Agüero, una pregunta. Como debe ser. Una pregunta fuera de Celia. Ya que la serie está descalificada, ¿a qué equipo tú vas? A cualquiera que no se le dice. ¿A cualquiera? No, porque nada más son dos, mi hermano. Bueno, por el ISEI. Tú quieres que le cae a las estrellas. Exacto. Yo voy con un agüero. Al que vaya el agüero, yo voy. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué él te habla así? Que el que vaya el agüero... Vamos con el final. Con el final, profesor. Bueno, un saludo muy especial, hablando ya de deporte, finalmente a Melqui Cabrera, que anunció su retiro luego de una larga 15 temporadas. Gran Melqui Cabrera. Y un símbolo de las águilas. Y un orgullo de Jaina. Mi hermano Melqui. Ha decidido ya poner un ataque al baseball profesional. Y desde aquí le enviamos un gran saludo. Una pregunta que tiene el negocio de deporte. Lo comentábamos la semana pasada, pero ahora, con más vigor. ¿Cuántos años tiene Emilio Bonifacio? 37. Cumple 38. Tú lo ayudas siempre. Es que mi hermano, nos criamos juntos. Allá en Seleu. Porque está MVP. Porque luce muy activo. Profesor, cómo no. Emilio Bonifacio es un tipo, aparte de que es súper disciplinado, el tipo es súper familiar. O sea, ya el viejo hombre, digo el nuevo hombre, el viejo hombre le daba. Pero fíjate que el Bonifacio está mejor hoy día. Entrena más, entrena más. Entrena, pero es solo que no hay forma. Entonces el tipo era batuí corrido. Además que... ¿Qué? La batata. Adivina. No. Con batata todos los días al desayuno. Yo imagino que tú dirás hoy que la Miss no ganó el Miss Universo porque no comió batata. ¿Cuándo viene a ver? Es posible. Tú estabas ahí, tú lo viste. Profesor, por último. No, 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 por último no. Melqui Cabrera, que se retire en el día de hoy, con la fuerza y el arrastre que tiene Melqui Cabrera, ya un futuro Salón de la Fama en República Dominicana a nivel de béisbol, debe incentivar a Jaina que le hagan el monumento a la batata. Me parece bien. Allá en Jaina, con él al lado. Yo lo haría. Roberto, tengo... Y un equipo de pelota, bueno, un equipo de pelota. Roberto, tengo una inquietud. Y bueno, los batateros de Jaina. Una inquietud, Roberto, tengo. Nahüero, ¿a ti te gusta el helado de batata? Bueno, ¿qué? ¿Y el dulce de batata? ¿Tú lo has probado? Claro. Con coco. ¡Wow! Lo necesito. Lo voy a mandarse hoy. Profesor, quiero darle las gracias. Yo no sé si te han hablado de un don que tiene este pajarito que da unos helvores que te duran 14 días. Que es mejor dar a luz que aguantar esos helvores. No sé si te han hablado de esa bondad de la batata. Eso era antes. Que tú te la comes hoy y tienes que ir a la 42 a comprar un estómago nuevo. Eso no es helvore. Mira, que tienes que buscar un estómago nuevo. Eso no te han dicho de la batata. No, no. Eso no habla. Esa era otra batata. Ya el tiempo pasó. Acuérdate que el tiempo cambió. Las batatas hoy día no causan eso. Mire, ya eso no es una acción de alcohol. Porque yo sé hasta dónde llega el alcohol. Yo sé los efectos del alcohol. El amor que te tengo me lleva a cosas. Señores. No bebas por la nariz. No te lo he dicho. No bebas por la nariz. Acuérdate. Eso es lo que pasa. Profesor, quiero agradecer a los empresarios de RERA quiero hacer público hoy. Por favor, triple, ayúdame con esto. Vengan por acá, muchachos. Quiero hacer... ¿Qué tenemos ahí? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Si hay algo que yo les he recomendado a los talentos es que uno, independientemente de que uno haga muchas cosas, profesor, no podemos solamente quedarnos como talentos puro y simple con un sueldo. Yo quiero hacer público que de hoy en adelante vamos a emprender. Acabo de adquirir mil unidades de estos juegos de cuchillos. ¡Oh! ¡Mil unidades! ¡Felicidades, bárbaro! ¡Ay, sí! ¿Cómo el negocio? Bueno, yo conseguí un empresario en los Estados Unidos que me ayudó a traerlo. Es bueno que sepan que... ¿Cuál es la garantía? Porque busquen en el mercado y la mayoría de los juegos de cuchillos eran los mismos, simplemente cuchillos simples. ¿Qué garantía tiene esto? Primero, 20 años de garantía o se le devuelve su dinero. ¿20? Sí. O se le devuelve su dinero. 20 años de garantía. ¡Wow! Lo segundo que tiene es no necesita ser afilado. Vienen afilados de fábrica y traen un material que es imposible de romper. O sea, primero, usted no necesita afilador porque trae su filo. Segundo, tiene 20 años y lo mejor de todo que con solo 4.500 pesos. Mira, comienzan ahora. Ya, ya, mi amor. Ya va. Que tú eres el niño loco del barrio que no se le pueda sogar. Ok. Una pregunta. ¿Cuánto, cuánto es la ganancia de eso? No, no. Tú sabes que esos son aspectos que se... Se manejan en privado. Se manejan en privado. Pero, atención, a las primeras 100 personas que llamen, vamos a tener un 25% de descuento del precio original que es 4.500 pesos. Pero escúchame a mí, escúchame a mí, escúchame. Porque yo he estado en invertir un dinero. Vamos a ir a mi mitad. Para romper la vaina. Macramé. Porque el día que él tiene que faltar, no falta. Sabe, esto es eso. Eso es con papel vegetal. tú sabes. Mira, mira, mira. Y que macramé. Ya está llegando a loco. Ya está llegando a loco. Entonces... Mira cómo es. Mira. Una mascarilla. Una mascarilla dura. Pero yo quiero invertir en eso, mi timita, aunque sea tú y yo. No, no, porque ya... Ya me invertí para el despenso. Asociate ahí. Ya la inversión está hecha. Pero qué es lo que quiero anunciar. Pero no lo dejes fuera, no lo dejes fuera, que él quiere entrar al negocio. Lo importante de esto, vía mis redes sociales, usted se puede comunicar conmigo. Y hoy, solamente por el día de hoy, de las mil unidades, vamos a tener 200 con un 25% de descuento. Es el tiempo perfecto. Llama ahora. Llama ahora. Llama ahora. Llama ahora. Es el tiempo perfecto. Él me habla, y yo con un cuchillo de blanco. Hay gente que tiene su suerte. ¿Qué pasó? No, hey, no, hey, no. No. No, cabello, no. Acuérdate que tú debes esos cabellos, amores. Tú no los puedes cortar. Le decía, le decía, que lo más importante de esto es... Llama ahora. Llama ya. Oiga tu anuncio de Miami. Eso de Miami es el anuncio. Oigan, oigan que voz en go. Para yo concluir este maldito negocio. Las cinco primeras llamadas o tendrás un bono de un florero. Llama. Llama ahora. Llama ya. Yo lo estoy pensando. Ya, ya, ya. Cada vez que él me habla yo lo estoy pensando. Decirle, 25% de descuento hoy y lo mejor de todo es que tenemos... El cuchillo perfecto está acá. Llama ahora. Llama ya. 25% de descuento será enviado a su casa, pero con la salvedad de que es solo hoy. Pero una pregunta, ¿se pueden con ese cuchillo partir las batatas, por ejemplo, que estamos cosechando? Sí, 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 pero eso no es lo importante. No, pasó una prueba. Ahora prueba, una prueba. No, atención. Miren, por ejemplo, qué quiero que la gente sepa. Que hasta las 7 de la noche de hoy se le estará enviando hasta su casa. Llama ahora. Llama ya. Déjame salir media... Una cámara, por favor, que me enfoque aquí para yo poder hacer esta maldita mención para que acabemos hoy. Decirle que hoy hasta las 7 de la noche serán enviados hasta su casa con un 25% de descuento. Lo mejor de todo, vuelvo y repito, usted solo necesita una sola compra. 20 años de garantía por el cuchillo. No tiene que afilarlo. Espérate, espérate. Y más adelante vamos a hacer una prueba para que usted se dé cuenta de lo que le estamos hablando. No, pero déjeme partir, déjeme partir ya por ahí. No, no, ahí viene un producto para hacer una prueba. No, 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 pero está bien. Déjeme partir la batalla conmilla. Suéltala, suéltala en la tablilla. Llama ahora. Llama ya. Llama ahora. Llama ya. ¿Cuánto a llegar a ti es que está andando por esos cuchillos? Ya lo lograste, maldito Álvar. Te lo comiste con la batata. Pero cuando viene a ver. Después de partir yuca, pero no batata. Pero él se pega.